Solo tú pégate y sigue el ritmo que no pasa nada. La noche se escuchó linda porque bajaste con todas tus amigas. Me gusta cuando me rezas más, que Dios te bendiga. Estoy loquísimo por ti, me gusta cuando estás arriba. Desacatada como la hormiga. Báilame lento, girl, que empiece el desacato. De noche en la playa, prendamos un bate. Allá rebate, tenga anda, mami, como yo te canto. Ayer chingé en la cama, le hice un karate. Yo no sé qué es lo que tiene, pero me va a dejar en la locura. Estoy preso con la mano.